Son las 11 de la mañana Emma está para el círculo Ya les dije Y vamos a aprovechar Nosotros Tenemos que también ir a hacer compras A comprar algunas cositas A comprar algunas cositas Bueno como pudieron ver Estamos aquí Déjenme ver si subo aquí El volumen Como pudieron ver Estamos aquí La lavandería Lavar como les dije Los piumenos y eso Porque ya está haciendo frialdad Nos quedamos solo aquí Porque ya las personas Que estaban aquí Se fueron Ya estamos aquí Son 25 minutos Tenemos las cosas por allá Lavándose por allá Y entonces después Y entonces después Venimos para acá Y vamos a secar aquí Que son 10 minutos Aquí es secar 10 minutos 25 minutos por allá Después vamos a hacer la compra Como a las 12 Como a las 12 o 12 o 12 y media Tengo que darse la leche A Georgia Después a las 12 con la luz Después tengo que ir a buscar a Emma La Silo Y eso es todo el buruburo de hoy Todo el meneo de hoy Es eso Hace rato que quería venir a lavar eso Porque ya lo tengo para diciembre por ahí ya están preparados que es cuando empieza más el frío vinimos aquí al bar a tomar un café en el tiempo que están aquí y 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 rápido rápido porque tenemos que ir a buscar a Emma a la escuela hemos terminado hacer la compra ahora a buscar a Emma al asilo y 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